Chilevisión Noticias Ya les habíamos adelantado que hay muchos famosos de la televisión que deciden emprender una carrera paralela en los negocios y eso se transforma en una segunda pasión. Se dedican en cuerpo y alma y incluso logran más fama que la que ya tenían. Es la otra vida de quienes vemos por la pantalla. Otra tienda, esta vez de decoración de un cantante chileno que hoy radica la mayor parte de su tiempo en México. Giovanni Falchetti tiene su carrera concentrada en el país azteca, pero es el negocio de artesanías que instaló acá en Chile lo que lo motiva mucho en este momento. Bueno, mira, de un lado a manos, pintados a mano y lo bueno ahora es que vamos a traer con motivos chilenos. He hecho en México, pero con motivos chilenos. Esto se llama vidrio crujido, ahora estoy todo un experto de vidrio crujido, hielera, en fin, medias macetas. Acá se venden mucho lo que es macetero, gustan mucho. El barrio Italia lo acoge y se da el lujo de traer joyitas. Corteza de árbol que se hace, esta corteza de árbol es de un árbol que se llama tule, que está en Oaxaca. Más que un negocio, una pasión, una segunda carrera que genera estabilidad y que demuestra que para los rostros la televisión y la fama no es todo.